Un tren que conecte a dos países pudiera ser sacado de un sueño futurista, pero ¿sabes qué? Ya hay conversaciones en marcha. Con el presidente López Obrador acordamos que íbamos a trabajar en conjunto para extender el Tren Maya, es decir, va a haber un tren que desde Guatemala va a salir y se va a conectar. El proyecto de ampliar la construcción del tren hasta Guatemala ¿Qué tan cerca estamos de que México y Guatemala se unan con un solo tren? ¿Te imaginas qué tan beneficioso sería para ambos países? Quédate y vamos a descubrir qué tan viable, qué tan cercanos estamos a este proyecto de que México y Centroamérica se unan para siempre. El polémico Tren Maya, muchos en contra y muchos a favor. Un tren Maya que iniciaría el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Su sucesora está convencida que lo va a seguir ampliando. No sé si vieron recientemente que hubo dos reuniones muy importantes del presidente de la República. Primero con el primer ministro de Belice y segundo con el presidente Arevalo de Guatemala. Estoy completamente de acuerdo. El Tren Maya ha sido un proyecto que ha alivianado muchísimo la zona. Mucho trabajo, ha mejorado la calidad de vida de los habitantes de esta región. Sin embargo, en temas ambientales habrá que estudiar un poco más el impacto y qué implicó desarrollar este gran tren. La deforestación de 6.5 millones de metros cuadrados de selva tan solo en el tramo 5 y la expansión de proyectos inmobiliarios han alarmado a los ecologistas. Además, la instalación de pilotes para la construcción del ferrocarril ha causado la contaminación de cenotes y cavernas, así como el riesgo de colapsos en el terreno. Estos aspectos, sumados a la falta de estudios ambientales y de mitigación, han generado un intenso debate sobre la viabilidad de este proyecto y el impacto que podría tener a largo plazo en la biodiversidad y la calidad de vida en la región. El tren ya está en marcha, aunque no en totalidad. La inauguración oficial fue en diciembre del 2023, el día 15 para ser exactos, con 20 estaciones y 14 paraderos. Estos paraderos son puntos intermedios en los cuales el turista se puede bajar a tomar alguna fotografía o son paraderos cercanos a pueblos turísticos. Pero, ¿qué onda con Guatemala? ¿Por qué existe el rumor? O vaya, ¿no solo es un rumor? Son varias las personas que han puesto este gran proyecto en el radar de México con Guatemala, incluso Belice. Sobre el Tren Maya les doy, ya lo hemos mencionado, con el presidente López Obrador acordamos que íbamos a trabajar en conjunto para extender el Tren Maya, es decir, va a haber un tren que desde Guatemala va a salir y se va a conectar con el Tren Maya. Esto es un arreglo que incluiría también muy probablemente al gobierno de Belice, que está también interesado en el Tren Maya, de manera que sería una solución que no afectaría de ninguna manera a ningún área protegida, sino que saldría usando las mismas vías de transporte, carreteras que tenemos en este momento establecidas. Y ya en los próximos días vamos a tener las primeras reuniones de nivel técnico con los expertos mexicanos que han estado en el desarrollo del tren en la península de Yucatán para empezar a discutir esa cuestión. Las razones para poder considerar este gran tren, este gran proyecto que llegue de México hasta Guatemala, son muchas y muy claras. Dentro de tantos beneficios, el número uno, sin lugar a dudas, es fortalecer esa unión que tenemos con el país centroamericano, México y Guatemala, uno solo. Ya lo somos, somos países hermanos, pero te imaginas que un tren nos una aún más, sería maravilloso completamente. Más integración regional, el tema del turismo, el comercio, se irían para arriba, como la espuma. El desarrollo económico es indiscutible, estarías impulsando bastante esa zona a nivel regional. Facilitarías la movilidad de tantas personas, temas de turismo, temas de trabajo. El gobierno mexicano, como les digo, Andrés Manuel López Obrador, tenía toda la intención de que este proyecto se extendiera hasta allá. Una ruta aquí, pero de aquí, que viene siendo un lugar que se llama Candelaria, que es el límite de Tabasco con Campeche. Aquí hay una zona arqueológica que se llama El Tigre también, extraordinaria. Bajamos aquí la vía y la corremos por toda la línea de México con Guatemala. El gobierno de Guatemala también ha expresado interés de que este tren conecte con su país. Y por otro lado, los medios de comunicación. Por supuesto, la prensa ha hecho lo suyo y se dice que hay estudios que están precisamente analizando la posibilidad de que este tren llegue hasta Guatemala. Es decir, el tema de viabilidad, el tema de quién paga, la inversión inicial, el mantenimiento, etc. Aquí se pueden también dar varios problemas o varios pros y contras también. Las desventajas, definitivamente tú me las puedes decir. Las más importantes son las que tú me digas en los comentarios. La que yo te puedo aportar sería, número uno, el conflicto de uso de suelo. Puede ser algún tema también de que, oye, esta parte te toca a ti, esta no. Porque el tren precisamente estaba contemplado que por justo la frontera existiera una vía férrea, ¿no? Entonces, conflictos de uso de suelo pudiera ser una inversión económica muy grande. Ese es otro contra que le veo. Es una inversión bastante importante. Y otro tema muy importante también, como lo fue en México, el impacto ambiental. Esta zona es naturalmente hermosa, maravillosa, es muy rica, de lo más rico en toda Latinoamérica. El posible aumento de la migración irregular también sería un problema a atacar. Lo más importante es saber tú qué opinas. ¿Crees que este tren llegue a Guatemala? ¿Crees que será beneficioso realmente para ambos países, incluso Belice, si se une también? A mí me encantaría leer los hermanos chapines, hermanos mexicanos. Veamos en los comentarios qué opinan cada uno de ustedes y saber si este proyecto realmente tiene viabilidad o no. Mi nombre es César López, fue un placer verte por acá. Nos vemos en un próximo video. Si te quieres suscribir, es completamente gratuito. Clica aquí abajo y nos vemos en la próxima. Viva Latinoamérica. Los latinos estamos en todas.